Aunque Colombia tiene una de las legislaciones laborales con más garantías en la región, en muchos casos esto solo se aplica en el papel. Así por lo menos pasa en el caso de una mujer aquí en Bogotá que fue despedida en estado de embarazo. Nunca le pagaron la liquidación y a pesar de dos decisiones judiciales ordenadas que ordenaban su reintegro, su ex empleadora ahora tampoco le cumple. Que por favor, que yo no tenía medicamentos, que a mí me tocaba comprar comida y no, a ella no le importó nada de eso. A Diana Oviedo, trabajadora de un establecimiento de jugos naturales en el norte de Bogotá, su empleadora ya y Paola Ulloa la despidió estando a unos meses de parto de su hijo menor. Le decía, señora Paola, necesito plata, yo no tengo para comer, yo embarazada, pasé mucha necesidad. Aunque la legislación laboral protege a las mujeres en estado de embarazo, eso no pasó con Diana, a quien además su empleadora ni siquiera le pagó su liquidación. ¿Te pagó la liquidación? No, señor. No me remuneró nada. A Diana, con embarazo de alto riesgo, desempleada y sin liquidación, se le sumó el hecho de que su patrona la desafió a salud justo cuando más lo necesitaba. Ella me desafilió totalmente de todo, de EPS, de todo. Ella me dejó totalmente en la nada. Fue en ese momento que, confiando en el Estado de Derecho, interpuso una tutela que fue fallada a su favor. Amparó los derechos, ordenó a la empresa S.I.U. Ingeniería SAS, representada legalmente por la señora Paola Ulloa Guerrero, que la reincorporara a su trabajo y que le cancelara los salarios dejados de percibir, más la seguridad social de una manera retroactiva. Ese fue el fallo que amparó los derechos y que nunca se cumplió. Al no hacerse efectiva la tutela, el abogado de Diana interpuso un incidente de desacato que tampoco se hizo efectivo. De momento ha transcurrido casi un año y en realidad el incidente sí se aperturó. La demandada, perdón, no ha permitido la notificación personal. Buscamos a la empleadora de Diana y tampoco la encontramos. Estoy buscando a la señora Judy Paola. Diana sigue sin su liquidación, tampoco le pagaron sus incapacidades y todo indica que el caso va a prescribir en el juzgado 32 y sus derechos quedarán solo en el papel.